¡Hola, Laialanders! ¡Hola, hola, hola! Hoy tenemos una amiga especial que es... ¡Dani! Hace dos meses le enseñamos a hacer un regalo para su mamá y hoy la vamos a retar. Me parece un poco complicado. Tengo que decorar las uñas inspiradas en la monita y el gato que Laialand ha dibujado, han sido creados por ella. ¿Quieres saber cómo puedes ganar un regalo? Se los explicaré aquí. Hoy el regalo de sorpresa será... esta muñequita para que tú mismo la armes. La vamos a sortear entre todos los que participen. Al final del programa les explicaremos... ¡Cómo conseguirlo! Hoy retaremos a Dani. Dani, ¿te vas a pintarte las uñas con esta muñequita y este gato? ¿Aceptas el reto? La verdad, está un poquito difícil para mí porque no tengo la destreza y la creatividad para crear o pintar en las uñas. Me parece un poco complicado, pero obviamente lo voy a aceptar. ¿Ustedes qué creen? Dani, pues la conseguir, ¿no? ¡Vamos allá con el reto! ¡Vamos allá con el reto! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Me encantó! ¡Me encantó! ¡Muchas gracias, Dani! ¿Les han gustado las señas de Dani? ¡A mí me han encantado! Dani, ¿puedes venir a pintármelas a mí? ¿Les han gustado las señas de Dani? ¿Sí o no? Recuerda, vota. ¿Sí o no? Participar en el concurso es muy sencillo. Para participar, solo tienes que suscribirte a nuestro canal, ser fan de alguna de nuestras redes sociales y rellenar el formulario con tus datos en ericris.info barra concurso. Recuerda, vota. ¿Sí o no? Recuerda, votar es súper fácil. Esperamos tus votos y mucha suerte. Mucha suerte para todos y besitos corazón. Bueno, churras y churros, espero que este videíto les haya gustado muchísimo. Vayan por allá abajo y pónganle un dedito arriba y compártanlo con todos sus amigos y sus amigas. Laia, espero que te haya gustado muchísimo este video. La verdad, traté de hacer mi mejor intento y mi mejor esfuerzo porque las uñas quedarán muy parecidas a la creación que tú has hecho. Para terminar, quiero invitarlos a que vayan y se suscriban a mi canal. En él encontrarán temas acerca de belleza, tips femeninos y uno que otro tip o tema masculino. Así que no siendo más, hoy les mando muchos besos, muchos abracitos. Gracias por hacerme partícipe de este, tu canal. Les mando muchos besos, muchos abracitos y adiós.